La orquesta que recorre todo el Perú Sean Ruiseñor Profesionales Y cantando está Ruiseñor de Chilcas Cuando un mundo se va A lo busquen todos los llanes Cuando un amor se va A lo busquen todos los llanes Deja en lo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Deja en lo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Si se va Pues que se vaya Nadie lo está votando Algún día regresará Tal vez sea muy tarde Cuando un amor se va No lo busquen No lo busquen No lo llamen Deja por otro amor Que se vaya Que se vaya Deja en lo que se vaya Deja en lo que se vaya Que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Ya no sufras, ya no llores, que ya pronto volverás No lo busques, no lo llames, que solita volverás Ya no sufras, ya no llores, que ya pronto volverás No lo busques, no lo llames, que solita volverás ¡Ey! ¡Ey! Valentín, Cominasto, Quieren a Palomero, Laibes ¡Eso! ¡Que baile Cristo Malvarga, Jesús y Caipe! ¡Es la bella, bella, bella tabla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Igris Espinosa! ¡Por Chimbote! ¡Vaida Mamachita! ¡Alberto López Estrada! ¡Chavito! ¡Eres tu dulce! ¡Y Carmen Zucas para o menos caro! ¡Muchas gracias a vosotros! ¡Eres tu dulce!